Hola amigos, un día más aquí en Tarifa Fanworks. Bueno, hoy os traigo alargadores y bases de Winsurf. Todo lo que os voy a contar, que sepáis que es lo mismo tanto para alargadores RDM y SDM. Nos los vamos a encontrar tanto en SDM como en RDM, las mismas versiones que os voy a contar, os iremos dando. ¿De acuerdo? Alargadores tenemos en 45 centímetros, como este que tengo aquí, 30 centímetros, 15 y 0. ¿De acuerdo? Siempre nos encontramos más o menos estas medidas. Hay algunos que nos encontramos 48, que nos encontramos 38, pero básicamente esas son las tres medidas que están estandarizadas. La mayoría de las veces, lo que nos piden las velas, con un alargador de 30 centímetros, nos cubre un amplio rango, incluso para todas las velas que vienen en catálogos, con un alargador de 30 centímetros, podemos montar todas las velas. Este es el mío, es el que yo utilizo. Yo en este caso, monto desde 3,3 a 7 metros con 30 centímetros. ¿De acuerdo? Ahora vamos un poco más adelante a qué más cosas os aconsejo. Vamos por tipos de alargadores que nos encontramos. En este caso, tenemos este, que es en Gunsail, se le llama el Classic. Este es el alargador más típico, es de aluminio, con la conexión. Todo lo que os voy a enseñar siempre es pin, que es lo más habitual. Existen los de cazoleta, pero lo más habitual son los de pin. Este, como veis, es todo en plástico. Estos alargadores son bastante robustos, en aluminio, y están muy bien de precio, como ya os he dicho. 45, 30 y 15 centímetros. Esto, para todos los públicos, si no nos queremos gastar mucho dinero, pues genial y fantástico. ¿De acuerdo? Estos tienen una vida equis. Tener en cuenta que la embocadura y la conexión es en plástico. Todo este tipo de material, con el tiempo y con el uso, se nos va a ir desgastando. ¿De acuerdo? Alargadores y bases tienen una vida. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, son los precios más económicos, pues tienen una vida equis, dependiendo del uso que le demos. Porque, al fin y al cabo, con el uso, se van horadando los plásticos. ¿Que queremos un alargador de aluminio de más calidad, donde nos dure, yo diría que incluso el doble? Pues lo tenemos, por un poco más de dinero, pues tenemos alargador como este, que nos fijamos, ya viene completamente en metal. Es aluminio también, pero es un alargador bastante más robusto. De peso andan por el estilo. Pero, lo importante a la hora de elegir un alargador que queramos que tenga el doble de vida, fijaros que tenemos una conexión de metal. Esto, efectivamente, pues va a tener mucha más vida. ¿De acuerdo? Son un poquito más caros, pero ahí también tenemos más calidad. Luego, que queremos alargadores muy ligeros. Yo, en este caso, utilizo carbono. ¿Por qué? Pues porque la ligereza, para mí, es fundamental. Yo tengo mis mástiles 100% de carbono, mis botabaras de carbono, alargador de carbono, con lo cual, al final, eso se nota. En este caso, tenemos también la conexión en plástico, con lo cual sabemos que esto llegará un momento. Hay que revisarlo, que tienen una vida de uso. ¿De acuerdo? Siempre hay que estar muy pendiente, porque estos son sistemas de seguridad. No podemos permitir que se nos pasen y fallen. Son alargadores, el plástico, aún así, tienen mucha vida. Igual, con mucho uso, lo podemos usar dos, tres años, dependiendo la cantidad de veces que naveguemos. Pero, por favor, son nuestros sistemas de seguridad. Ahora, tenemos siempre que revisarlos y tenerlos en cuenta. Carbono son un poquito más caros. Si miráis en nuestro catálogo, los alargadores de carbono que tenemos no son nada caros, en proporción con otras marcas que podéis ver los precios. Con lo cual, a un precio muy razonable, podemos tener nuestro alargador de carbono fantástico. ¿Cuándo utilizamos, cuándo aconsejo uno u otro? La mayoría de las veces tenemos, hemos dicho que con 30 centímetros no sé suficiente. Pero, aconsejo, si por ejemplo tenemos una vela, tenemos un alargador de 30 centímetros, y usamos una vela muy grande, y le tenemos que poner 25, Ahí, yo siempre aconsejo que cuanto más tengamos introducido en el mástil, mejor. Con lo cual, que vamos a tener velas que nos piden mucha extensión, vámonos a un alargador más largo. Podemos utilizar el de 45 centímetros, de modo que tengamos un poquito más protegido el mástil y el alargador. ¿De acuerdo? Siempre, siempre, siempre para velas muy grandes, recomendaré un muy buen alargador. En este caso, para GAN, en el modelo de GAN, recomiendo este que es el PRO XT. ¿Por qué? Con velas muy grandes, y donde tenemos que sacar bastante alargador, las tensiones son muy fuertes, y necesitamos buenos alargadores para tener toda la tranquilidad. Con lo cual, para velas grandes, siempre os aconsejo que os gastéis un poquito más, porque es la seguridad tanto del mástil, del alargador, y al fin y al cabo, de la tranquilidad de nuestra navegación. En cuanto a alargadores, esto es lo que nos vamos a encontrar. Siempre recomiendo, para el alargador, que utilicemos un cabo de Dinema o Formuline, respecto a un cabo normal, ¿de acuerdo? Vemos la diferencia, sí, los de Dinema y Formuline suelen ser blancos. Hay una diferencia abismal en cuanto a facilidad de tensión. Sentimos que es el doble de fácil. Son súper resistentes, y siempre os recomiendo. Para alargadores, lo estándar que damos son 2 metros. Vamos con las bases. En bases nos encontramos distinto tipo de bases. que os muestro. Tenemos la típica de Siren Blot. Como veis, es una gomita, que la tenemos aquí. Estos tienen una calidad-precio fantástica. El tema con estos pie de mástiles es que es, por así decirlo, de un uso. Porque esto, en realidad, es complicado. Esto viene pegado y es complicado cambiarlo. No nos merece ni siquiera la pena. Entonces, este, cuando veamos que se le termina la vida, lo tenemos que desechar. ¿Cómo se le termina la vida a un pie de mástil de Siren Blot con el tiempo? Pues, cuando empecemos a ver que en la goma empezamos a tener grietas. Hay veces que con el tiempo las gomas se resecan y, sobre todo, les afecta mucho el no ir al agua. Eso a todas las gomas les afecta. Y luego, otra cuestión que les suele pasar a todos los alargadores, y las bases que utilizamos durante mucho tiempo. Y un punto a tener en cuenta y a revisar es la conexión. Aquí suelen salir holguras. Tened en cuenta que son muchas presiones y con el tiempo sufren. Entonces, revisemos, por favor, que en la unión de aquí no tenemos holguras. Ojo, que si hay mucha holgura, corremos el peligro que el pie de mástil se parta y podamos perder o la vela o la tabla. Y nos vemos en un problema siempre importantísimo que, en este caso, esta cincha es nuestro sistema de seguridad por si tenemos algún problema. Se nos rompe el Siren Blot, se nos rompe la goma. Que sepáis que esto nos ha salvado muchísimas veces de poder volver a la playa. ¿De acuerdo? Este es el de Siren Blot. Luego nos encontramos los típicos de tendón. La única diferencia respecto al otro pues es que tenemos un tendón intercambiable. ¿Qué quiere decir? Cuando veamos que el tendón ya está dañado, pues podemos cambiar el tendón y seguimos teniendo nuestra base. Está muy bien de precio. ¿De acuerdo? Ojo con esto, que también tenemos que revisar la holgura en la unión de abajo. ¿De acuerdo? Seamos minuciosos y revisemos bien esto, que son nuestros sistemas de seguridad. En este caso, tenemos unos cabitos que igual tenemos que revisarlos. ¿De acuerdo? Es la conexión en el supuesto de una rotura. Muy bien de precio. Luego, en nuestro catálogo tenemos el tope de gama de GAN que, como veis, viene mucho más compacto. Ya viene entero en metal y aquí resolvemos el asunto de la holgura que hablábamos. Este no nos coge holgura en la parte inferior. Veis que está muy bien protegido. Y, a la vez, pues tenemos un tendón para que realmente tengamos nuestra base muy duradera. Cuando la goma empieza a deteriorarse, pues lo cambiamos. Preguntas que me hacen también a menudo. ¿Qué diferencia hay entre este pin y este otro pin? Yo siempre os digo que lo importante es el punto, la altura de conexión. Tened en cuenta que están a la misma altura. Eso es lo único que nos importa. Son estándar. ¿De acuerdo? Salvo en muy pocas ocasiones por cuestión de milímetros en esta conexión respecto al clip que engancha, engancha por cuestión de milímetros os aconsejo que si vais a probar de una marca u otra podáis probarlo. Yo normalmente con mis clientes siempre intento hacerles la prueba porque cuestión de milímetros y corremos el peligro de que se salte. Son estándares, pero a veces nos pasa esto. Luego, os recomiendo también en vuestras bases siempre utilizar un protector de base. Como veis, yo tengo aquí el mío, no es dinero y siempre nos ahorra el darnos un golpe en un dedito sin querer que nos podemos hacer daño en doce. No es dinero. En este caso yo los tengo el negro de gán y si queremos un poquito más de color tenemos el celestito de Dakai. Y por último, y ya termino, tenemos también complementos para ayudarnos a tensar. Tenemos la polea. Esta yo la recomiendo para velas muy grandes donde necesitamos ejercer mucha tensión en la vela. Normalmente las velas grandes son más duras de tensar. Con esto, facilísimo tensar. La otra opción que tenemos, pues, como veis, es este tensor muy sencillito que tenemos dos agujeritos e incluso viene incorporado con una llave fija y un destornillador. Esto yo lo llevo también en mi equipo siempre, lo ponemos donde los alargadores y es una manera muy fácil de tensar. Bueno, pues este es el mundo alargadores y base. Espero haberos resuelto vuestras dudas. Más que nada os he planteado las dudas básicas que sé que todo el mundo tenemos y como siempre os digo, aquí tenéis todas las vías de contacto cualquier duda, nos contactáis y veis todo nuestro catálogo de todos estos productos en nuestra tienda online tarifafanworks.com ¡Hasta la próxima! ¡Chao!